Con las banderas a media hasta, España ha iniciado este miércoles un periodo de luto oficial por las víctimas de la pandemia que se extenderá 10 días. Un luto inaugurado en este solemne acto de homenaje por la familia real al que se ha unido el gobierno y los ciudadanos de todo el país desde el ámbito sanitario hasta el deportivo, pasando por todo tipo de trabajadores y estudiantes. Juntos han guardado un minuto de silencio por los fallecidos en esta crisis que ascienden ya a 27.118 después de una nueva revisión de los datos. El Ministerio de Sanidad ha informado de 39 muertes en los últimos 7 días y 231 nuevos contagios desde el martes. Entretanto, el gobierno de Pedro Sánchez se ha sometido a una sesión de control para explicar su gestión de la pandemia. Hace 70 días, evidentemente, el panorama ha cambiado, el escenario ha cambiado completamente y lo que estamos haciendo es dar respuesta desde el plano sanitario, social y económico a una pandemia inédita durante estos últimos 100 años en España y en el mundo. El debate crispado ha estado marcado por la destitución del alto mando de la Guardia Civil en Madrid, que no informó del envío de un informe a la jueza que investiga la celebración de la manifestación del 8 de marzo. En medio de la polémica, el gobierno ha eliminado algunas limitaciones de la movilidad para los diferentes territorios que disfrutan de relajaciones del confinamiento. Los que se encuentren ya en la fase 2 de la desescalada podrán desde este miércoles salir con los niños o hacer deporte a cualquier hora y sin restricciones.